Este jueves 8 de junio, durante sesión ordinaria de ayuntamiento en el municipio de Silao, se sometió a aprobación del cuerpo edilicio el acuerdo entre gobierno del estado y los municipios de la entidad para establecer como límite para el cierre de bares y cantinas las dos de la mañana, esto a fin de reducir los índices de inseguridad y violencia que se tienen en la entidad hace años. Este tema había levantado incertidumbre sobre si los 46 municipios acatarían esta sugerencia debido a las afectaciones económicas y otros diversos problemas que pudiera generar. Sin embargo, el presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, dio conocer que ya se tiene un acuerdo entre gobierno del estado y todos los municipios de Guanajuato para acatar el horario límite en todo el territorio estatal. En días pasados, un medio de comunicación me abordó y me decía que ya 31 municipios estaban de acuerdo y que 16 no estaban de acuerdo, que uno de los 16 que no estaba de acuerdo era Silao. Entonces yo le hice la aclaración de que no es que no estuviéramos de acuerdo, sino que todavía no nos tocaba a nosotros la sesión. Ya tuvimos una reunión, tuvimos la reunión con la secretaria técnica Sofía Webb. Luego, después de esa reunión, la semana pasada tuvimos una reunión en León, en donde estuvo todo el pleno del Consejo de Seguridad Pública y efectivamente se tomó el acuerdo ahí y se votó el acuerdo por los 46 presidentas y presidentes y por todos los miembros del Consejo en seguir esta instrucción que viene en un acuerdo, como les decía, de parte del ejército de la Sedena, por parte de la FESPE y por parte de las autoridades municipales. Entonces, se acuerda esto y se acuerda también que a partir de junio ya la parte de fiscalización no dependa de la Secretaría del Ayuntamiento, sino dependa de seguridad pública, que a mí se me hace una medida muy buena porque se van a acompañar a la seguridad pública con fiscalización. Entonces, como yo les comento, esta medida ya fue realizada en algunos otros lugares, como Nuevo León, Coahuila, y creo que está dando buenos resultados porque la gente pues llega más temprano a su casa, se evita la venta del clandestinaje en los lugares y una cosa también importante es que hoy sí va a ser un requisito indispensable tener licencia de alcoholes, que el que tenga licencia de funcionamiento va a poder funcionar, el que no lo tenga no va a poder funcionar y va a ser tajante en los 46 municipios que a las 2 de la mañana se cierran. Entonces, hoy sí ya fue una instrucción que, bueno, es una instrucción que dan la oportunidad de que se modifiquen los reglamentos en cada uno de los, porque cada uno de los municipios tienen sus reglamentos, entonces dan la oportunidad de que se modifiquen estos reglamentos, no hay extensiones de horarios, no hay nada, entonces es a las 2 de la mañana y listo. Al respecto de las inquietudes manifestadas por líderes empresariales del sector de bares y cantinas acerca de que esta medida podría provocar más negocios clandestinos en lugar de eliminarlos, el presidente municipal de Silao dijo que ya será sobre su propio riesgo. Es un tema que, bueno, va a estar vigilado, como te digo, tanto por el ejército, por la FESPE, por la Policía Municipal, y yo creo que el que se arriesgue a hacer eso tendrá su consecuencia. Entonces, yo creo que a nosotros lo único que nos compete es adecuar el reglamento, notificar el reglamento y yo creo que eso sería. Entonces, hay estados como Nuevo León que en lugar de, hoy los bares los andan abriendo a las 11 de la noche, hay lugares como Nuevo León que en lugar de abrirlo a las 11, lo abren a las 8, 9 de la noche para poder cerrar las 2 de la mañana. Entonces, creo que es un tema de adecuación y es un tema también de seguridad por la gente que sale de los bares o de los antros y también la gente que transita a esas horas, que va a trabajar, que va a hacer el otro. Y pues ha habido algunos accidentes que a lo mejor se pueden evitar cuando, por el exceso del consumo del alcohol. Al preguntarle si ya había platicado con los empresarios del sector, el presidente municipal de Silao dijo que convocará a reuniones con este sector económico del municipio. La única reunión que tuve fue, la única reunión que hemos tenido fue antes de Semana Santa cuando se dio el primer anuncio de esta situación. Hoy oficialmente apenas lo estamos notificando al ayuntamiento que fue el proceso. Durante estos 30 días naturales, bueno, yo voy a provocar reuniones con el gremio de los cantineros, restauranteros, hoteleros, para notificarles y ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, la reunión básicamente es para notificarles que tenemos una instrucción de acatar este acuerdo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.